Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Foronor, estamos en Madera, Hierro y Acero y vamos a continuar con la historia de los vikingos. En el anterior episodio liberamos a nuestros guerreros. Ahora, a ver lo que pasa. Stigandr, el último Harl de los hijos de Tyr, encabeza el asalto para eliminar a los caballeros de los astilleros vikingos. Nuestra gente tiene tradiciones sólidas, como la... Pia del agua, chicos. Nuestros escudos son versátiles y fuertes. Las espadas letales, sencillas, su diseño antiguo. Si un líder no carga el primero de todos, no merece su título. Nos llaman Huscarles. Es un hombre que se gana. Somos el escudo de nuestra gente. Vamos a montar, ¿qué? No, jamás. Bueno, pues vamos a darle caña al tanque este. No he leído lo que ponía ahí, lo siento mucho, no me he dado cuenta. Bueno, ya veis qué tal, chicos. Espero que os esté gustando muchísimo la serie. Hoy creo que... No. No, a ver. En el anterior episodio empezamos la nueva serie, que ya la habréis visto, me imagino. Y tengo en mente, chicos, he visto que DeathRacing es DeathRacing 4, no es expansión. Así que lo vamos a tener en el canal el mes que viene, el día 7. Lo tendremos. Y ese juego va a molar mucho. Vale. Bonito tronco. Golpes concentrados. Pa. Vale. Se acabó. Me la voy a arreglar. Vamos a ver. Joder, es lento, ¿eh? Es lento, pero eficaz. Vale, vale, vale. Entiendo cómo va este personaje, pero no es de mi agrado, sinceramente. Yo no lo jugaría multijugador. Por las barbas de Odín. ¡Coño! ¿No hay nada por ahí? Pues vale. Tiene que haber algo seguramente ahí. Vale. Coño, un barco vikingo. ¡Qué guapo! Vale. No puede ser más bruto, porque no se puede. Vale. ¿Qué pasa? Aquí queda ahí. Me está vacilando. vale a tu casa vale por aquí no se puede subir ven aquí, ven aquí, que te voy a dar lo tuyo y lo de tu padre vamos a tener que bajar un poquillo vale venga vamos a cuidarnos que lo necesitamos el Euskade puede bloquear en todas direcciones con C antes de nada vamos a eliminar aquí a la peña me cago en no me esperaba ese vale venga a tu casa chaval que no eres mayorcito hay algo por aquí tiene que haber algo por realices por aquí están aquí arriba pues no va a haber que subir el barco pero antes de nada quiero ver si hay algo por este tipo de zonas o por alguna cosilla ¿sabes? sabía yo sabía yo sabía yo que me iba a servir subir aquí sabéis lo que vamos a hacer ¿no? vamos a tirar Vamos a echar una bomba, ahí, así ya nos libramos de unos cuantos, vamos a echar aquí una poti, abre el portón, ya, 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 si sé lo que tengo que hacer, pero primero quiero hacer unas cuantas cosillas, que me vienen muy, creo que muy bien, eh, vale, ven aquí, necesito darle caña al fuerte y flojo este, wey, uff, fuerte y flojo, ven aquí, ah, que putada, bueno, vamos a ver dónde nos ha dejado, no, otra vez de aquí, no, es que no me, tampoco es que me deje mucho espacio, a ver, esto ya lo tenemos, tenemos entonces, ¿no? vale, mi duda es, vale, vale, uno menos, es que no quiero atacar, ese es el problema, vale, sé que si ataco va a pasar lo que va a pasar, y no tengo nada de ganas de, de... vale, este, este hace daño, vale, 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 No puedo tener más suerte Porque no puedo tener más suerte No, no, es que no puedo Vale Esto ya está La verdad es que no está mucho Mal hecho para acercarte Venga, al Aguapatos Este es de los duros, sí Este va a ser de los duros ¿Puedo ayudarme a dar algo de aquí? No puedo atacarle ahí No puedo atacarle ahí dentro Eso lo tengo en mi imagen claro Tengo que esperar a que venga aquí Y claro, como no tengo vida Bueno, ahora ya tengo el escudo Pero aún así No es muy allá Lo que me dan Sí, ya sé lo que es esto Vale, esto ya está Vale Sube 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 que te voy a poner los dientes largos Chaval Vale Vale Tengo eso ahí Vale 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 Tú ya sabemos que me vas a atacar fuerte y flojamente No tengo nada Qué hacer El ejército debe entrar Ay, yo estaba marcando la X No la C Vale Entiendo Es que este personaje es jodido Es muy jodido De usar este tipo de cosas No puedes hacerlo tan fácilmente esto Hay que ir poquito a poquito Los Piedra Negra habían hecho un trabajo pésimo Reforzando las defensas Vale Tengo que abrir ese portón Y pronto Vamos a ver Mierdecitas No molestéis Es que como Es que me han bajado la mitad de la vida Por las mierdas esas Venga Tú ya estás fuera de combate Y tú me haces lo mismo Y lo sabes Vale Esto ya está Vale Ahora tú Que tú Que tú vas a ser El fuerte y flojo Me Me Yo Lle Yo Lo Que tú Lo Lo Vale He entendido Tengo algo aquí Yo lo había hecho antes Si que ya lo sé Vamos a ver Si es que No puedo Si me estás tocando los huevos Uff Fuá Por Dios ¿Y en serio Que me tengo que pasar Todo esto Echando hostias? ¿Yo solo? Un mensaje Ah, encima Me queda otro, ¿no? Qué chupi Vale No, no, no Vente, vente, vente Vale Pero aquí algo Es que antes no he mirado Ah, vale Vale, entendido Vale El caso de esto Es coger Ven aquí En mi casa Debo abrir ese portal No 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 Puta vida Bueno, ya sé cómo se hace Uff Este vídeo va a durar Vale Vale Bueno, por lo menos Ya sabemos cómo se hace Vale 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 Voy a irme por aquí ahora Vale Vale No, 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 no Vamos a ver Pero cómo puedes estar todo el rato Haciéndome eso Soguarrazo Alá Al agua ¿Sabes nadar? No Pues ya está Perfecto Ahora nos cogemos por aquí Sí, como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Nos vamos por aquí Vamos a ver si viene gente No, no viene nadie Alarma, la alarma Tu puta madre Alarmas Un momento que los cojones Que las alarmas Ya sé cómo se hace esto Esto es como muy Muy poco medieval, ¿no? Creo que por ahí he visto Algún Ahí No Vale Pues nada Vale Vale ¿Y cómo he destruido el portón? Vale Eh Ok Lo primero Voy a lanzar esto Ahí Vale Y ahora nada más que tengo Aquí un par de A este tío Y ya está, ¿no? Sí Vale Ya está Vale Vale Tengo ya eso Pero antes de nada Voy a cargarme A todo lo que hay por aquí Vale O ya está Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado Vale 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 Creo que me queda uno Pero no Paso de ellos Buenas Una pena Por los caballeros Es como Es como Es como una torreta Con munición infinita Vale Vale Ya está Vale 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 Ah Que hay más arqueros Vale 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 Tengo que matar A todos estos Vale Me faltan dos No has matado Los objetivos ¿Y qué pasa? ¿Tengo que volver a empezar? ¿O...? Voy a alcanzar la balista Sí Vale Tengo que matarlos En el tiempo que me dice Es que no había visto el tiempo Sinceramente No tenía ni joder idea De que te cayó el tiempo Vale 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 Venga Me va a faltar este Ah, toma por culo Vale Buenas Pues vamos Es que paso de enfrentarme a ellos, sinceramente No, no, no Ahora vienes, hijo de puta Uh Vamos para atrás Tiramos más el escudo Tiramos veneno Vale A tu casa Dos Tirado por el puente Uno Antiguo Shanza Vaya botín Que tenían los Piedra Negra ¿De dónde ha salido esto? Barcos samurái Han ido llegando durante el verano Llenos de chatarra Los samuráis Son débiles Les superamos 10 a 1 Y han tenido un buen año Necesitaremos una flota De una obra De un saquelo Mola Vale Eh 100 completadas No sé qué, no sé cuánto Vale Nivel 12 Bueno chicos Ya sé que he tardado muchísimo En averiguar cómo se hacía la misión Pero en sí La misión es facilita de hacer Espero que os haya gustado muchísimo Ahora vamos a oír Lo que nos quiere decir la señorita Y después Se acaba el episodio Yo los iré grabando Voy a grabarlos todos Ahora ya está Eso de creían no me gusta Pero vale Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Like si os ha gustado Dislike si nos ha gustado Suscribiros si no lo estáis Comentar lo que queráis Como el trigo Entra por estas redes sociales Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós